hola 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 amigos estamos aquí en rudyplice y bueno como les prometí hace un tiempo hice un vídeo de among us que era el 1 y ya salió el 2 así que vamos a verlo y a ver qué tal está así que en 1 2 3 go vamos bien suces el autor esta animación puede contener violencia lengua que inapropiado y ricura estás advertido eso está muy bien que adviertan ok empezamos la partida yo digo que el negro es el impostor oye tranquilo viejo la partida apenas va comenzando yo también pienso que el negro es el impostor yo los apoyo amigos yo digo que lo funemos de una vez antes de que los mate a todos un momento bola de tarados cómo es que piensan funarnos en tener pruebas de que él es el impostor alto 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 porque ella no ha aceptado a lo mejor es ella y negro porque la está defendiendo mucho bueno nada sigamos no sabes cómo funciona esto se llama prevención chicos ya saben qué hacer con él qué van a hacer no van a ti pobrecito la mascota yo creo que era el impostor wow pero ahora qué vamos a hacer con su mascota yo no pienso cuidarla vaya creo que rojo ya resolvió el problema oye rojo cómo supiste que negro era el impostor no lo sé chicos tal vez fue mi intuición o quizás mira la cara o tal vez fue el hecho de que tiene una maldita mascota alienina oye idiota por qué lanzaste a la pobre mascota al espacio era inocente y nociva cuál es tu maldito problema uno nunca sabe ese bicho se veía peligroso lo hecho hecho está mejor relájate y vete a hacer tus tareas no puede ser es un maldito odioso ya que lo mata él al rojo que sea el amarillo lo mata ahora sí impostor prepárate te atraparé con las manos en la masa no puede ser amarilla viene hacia acá uy ahora qué es lo que quieres no me digas que vienes a reclamarme sobre esa tonta mascota ya supéralo te equivocas la verdad es que venía a disculparme no debí gritarte de ese modo creo que debemos trabajar juntos y queremos atrapar al impostor restante sí sí como sea te perdono ahora lárgate no me quites mi valioso tiempo oye quita tus asquerosas manos no puedo ver nada lo sabía se mete por ir a ver la tubería ok les voy a dejar la animación acá abajo si quieren verla así que nada va sigamos ups demonios no puede ser ese idiota no he visto salir de la alcantarilla ahora saldrá corriendo a presionar el botón para delatarme maldición está demasiado lejos así no podré matarlo antes de que escape ¿qué hago? ¿qué hago? eso es increíble tienes que enseñarme cómo entrar a las alcantarillas llevo toda la partida intentándolo sin éxito dime una cosa ¿habías estado en una partida antes? no esta es mi primera vez qué ventaja no te preocupes compañero yo te enseñaré cómo entrar a las alcantarillas ¿en serio? haré lo que tú me digas es muy sencillo solo tienes que voltearte cubrir tus ojos juntar hasta tres y la rendija se abrirá vaya eso es muy fácil 1, 2, 3 los babes no se imaginan cómo disfruto matando a estos novatos son tan ingenuos rayos han saboteado la energía eléctrica será mejor que vaya a repararla ahora mismo ajá con que intentabas matarme de nuevo estúpida puerta pues no lo lograste ahora quien es el in... creo que recuerdo en el... en el episodio 1 sí creo que recordaba pero bueno vamos ya empezamos ajá con que intentabas matarme de nuevo estúpida puerta pues no lo lograste ¿ahora quien es el imbécil? vos vos olio ay no puedo ver nada ¿qué pasa? ¿por qué no han reparado la energía eléctrica? malditos inútiles tendré que hacerlo yo mismo dadadadadadadadadadadadadad pero que demonios está pasando acabo de matar a ese tripulante y sigue caminando eso es asqueroso y perturbador amarilla, amarilla es la impostora intentó matarme no intenté matarte imbécil de hecho oí todo esto es una estupidez amarilla era el impostor ganaron los muertos que estupidez bueno 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 amigos estamos aquí en Rudy Plays y acá se despiden ustedes y me despido yo ok, si quieren la tercera parte que ya salió y está justo acá como la ven ustedes simplemente vamos a mirarlo así que 20 likes es todo por favor es todo y nada 20 likes para el tercer vídeo si quieren que lo vea así que nada adiós gracias